lo queréis coger, simplificar fracciones, yo lo expliqué y dije que había dos maneras de hacerlo una era buscando números primos entre los que se puede dividir, ¿se puede dividir entre 2? si ¿se puede dividir entre 2? ya no, ¿se puede dividir entre 3? si y la otra manera que a mi me gustaba era factorizar 12e entre 2e y entre 2 es 3, entre 3 es 1 2 por 2 es 3 y 30 es entre 2 es 15, entre 3 es 5, entre 5 es 1 2 por 3 es 5 y tachado me queda efectivamente 2 partido 5 ¿vale? esto de repaso yo haría todos los ejercicios otra vez y ahora vamos a aprender a hacer o a empezar a trabajar con la x que ya toca esto se llama cálculo del término desconocido ay que bonito, viene con colorín y todo aquí me ponen una cosa así esto lo ponen en rojo y esto en azul yo lo copiaré con los mismos colores para mi es importante los colores x es igual a azul, azul entre rojo entonces hay 4 casos de cálculo del término desconocido equivalencia de fracciones equivalencia de fracciones dos fracciones son equivalentes si a partido b es igual a c partido d si a por d es igual a b por c es decir, si esto que está en cruz es igual que esto que está en cruz también entonces pasa a ver si dos fracciones son equivalentes por ejemplo, un medio y tres cuartos lo que está en cruz es multiplicar uno por cuatro y dos por tres es cuatro igual que seis no entonces no son equivalentes son equivalentes dos quintos y seis quinceavos dos por quince y cinco por seis dos por quince treinta y cinco por seis treinta estas si son equivalentes valen lo mismo muy bien y ahora lo que a mi me gusta que es esto habéis terminado de copiar esto? ¿eh? que alegría bueno esto como despejo la x en cinco décimos igual a tres partidos aquí voy a poner uno de cada cuatro partidos x igual a ocho partido doce dos partido doce igual a x partido de dieciocho y x partido doce igual a veinte partido veinticuatro pues tan fácil como esto miro estos dos que están en cruz que son los dos azules y el rojo es el que está enfrente de la x opuesto a la x no aquí ni aquí sino aquí entonces x va a ser este por este partido de este diez por tres treinta entre cinco seis además se da claramente que si pongo un seis las dos fracciones son equivalentes ¿vale? cinco por seis treinta diez por tres treinta aquí lo mismo cojo lo que está azul y lo que está rojo lo que está enfrente de la x y en rojo y digo que x es doce por cuatro partidos tres ¿vale? se ve claramente que son fracciones equivalentes cuatro seis cuatro sextos es equivalente a os doceavos ¿por qué? porque cuatro por dos es cuarenta y os y seis por os o cuarentioso si lo quieres ver así si lo quieres ver así está bien x sería dos por dieciozo partido de doce dos por dieciozo treinta y siete doce tres entonces quedaría dos doceavos igual a tres dieciozoavos dos por dieciozo treinta y seis doce por tres treinta y seis y por último doce por veinte partido de veinticuatro queda diez diez partido de doce es equivalente a veinte partido de veinticuatro diez por veinticuatro doscientos cuarenta doce por veinte doscientos cuarenta debéis que lo hago muy rápido y no pilláis las cuentas que tenéis que hacer una cosa que se llama cálculo mental practica 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 no coge la calculadora no